Vamos a hablar del registro civil en Colombia, que ya es digital. Eso quiere decir que ya se puede descargar en línea sin necesidad de ir hasta una registraduría o hasta una notaría. En Barranquilla se lanzó ya este servicio y Argemiro Pién nos cuenta cómo se puede descargar ese documento. Argemiro. Alejandra, mire, solamente ingresando a la página web de la registraduría, allí usted busca la opción de registro del Estado Civil Digital, cancela 15.600 pesos y de inmediato puede descargar el registro civil, ya sea de nacimiento, de matrimonio o de defunción. Este lanzamiento lo hizo la registraduría ayer aquí en la ciudad de Barranquilla. Desde ya todos los colombianos lo podemos hacer en línea. Dijo el registrador que durante tres años más de 2.000 personas estuvieron digitalizando unos 74 millones de registros. Todo ciudadano colombiano, sea en el país o en territorio extranjero, podrá sacar su registro civil de nacimiento o la copia del registro de función o el registro civil de matrimonio. Esto con la ventaja de que todos los servicios digitales de la registraduría ya quedan en plataforma. Cédula digital, registro civil en línea y obviamente con la alianza con el sector privado vamos a llevar este gran producto a todos los colombianos. Bueno, hay que aclarar que el trámite presencial para sacar el registro civil, es decir, acudiendo a una notaría o a una registraduría, aún sigue vigente. Es decir, se puede hacer todavía ese trámite presencial. Este registro digital que se puede descargar en línea es solo una nueva alternativa con la que contamos desde hoy los colombianos y que pues es algo más fácil y rápido.